Hola, bienvenido nuevamente al canal de Tenorshare. Si su iPhone no se puede usar normalmente porque olvidó la contraseña de su ID de Apple o porque no puede cerrar la sesión de su ID de Apple en su teléfono de segunda mano, no se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. Le presentaremos tres métodos prácticos para eliminar el ID de Apple sin contraseña. Método 1. Usar iTunes para eliminar la identificación de Apple. Primero, conecte su dispositivo. Ponga su iPhone en modo de recuperación. Ahora, solo queda abrir la aplicación iTunes en su ordenador. Aquí, solo debe pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y se eliminarán el ID de Apple y otros datos. Método 2. Eliminar completamente el ID de Apple sin hacer jailbreak. Necesitamos usar 4uKey, que es un software muy útil. Solo debe hacer clic en el enlace en la descripción y descargarlo. Ábralo y verá muchas funciones útiles en la pantalla. La que queremos elegir es Eliminar ID de Apple y debe pulsar sobre ella. Conecte el iPhone a la computadora mediante USB. Haga clic en Empezar a eliminar y 4uKey detectará su dispositivo y le proporcionará el último firmware de iOS para descargar. Después de descargar el firmware, puede hacer clic en Iniciar eliminación. Asegúrese de que su iPhone tenga un código de acceso de 6 dígitos configurado y la autenticación de 2 factores habilitada. Después de la confirmación, comenzará el proceso de eliminación de su ID de Apple. Este proceso dura unos 10 minutos, así que tenga paciencia. Una vez que se haya eliminado su ID de Apple, 4uKey le guiará a través de los siguientes pasos. Deberá configurar su iPhone después de que se reinicie. Método 3. Eliminar el bloqueo de activación sin contraseña. Ahora, ejecútelo y haga clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. ¡Atención! Esta función borrará los datos recopilados. Haga una copia de seguridad de su iPhone antes de hacerlo. Conecte el dispositivo al ordenador mediante USB. Después de la conexión exitosa, haga clic en Iniciar. Siga las instrucciones para hacer jailbreak a su iPhone. Ahora podrá comenzar a remover el bloqueo del propietario sin contraseña. Después de unos momentos de espera, la eliminación se realizará correctamente. Bien, eso es todo por el video. ¿Le ayudó? Sinceramente espero que resuelva su problema. No olvide dejar un me gusta y suscribirse. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que quiera conocer, hágamelo saber. ¡Gracias por mirar! Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!